Música Uhhh Eres como una boliosa Todavía sabes que me convertirá mi néctar en miel A base de amor Tú eres como el manjar y yo soy el pastelero Que tiene la receta para hacer contigo Vos eres espectacular Y ábreme la puerta de tu corazón Y te prego la herramienta para hacerme esta oración Confía en mi porque soy un pastelero Dejame los piernas afuera Déjate llevar Déjate llevar No te llevar, no te llevar, no te llevar. Tú, eres como un cañón y yo soy el agua fresca que baja en tu infierno, después de te quiero causar tu inundación. Tú, eres como un volcán, yo soy la lava caliente que baja por tu cuerpo después de llorar. Y ábreme la puerta en tu corazón, porque traigo la receta para hacer esta oración. Confía a mí porque soy un profesional, de tus piernas afuera y déjate llevar. Déjate llevar, déjate llevar. Déjate llevar, déjate llevar. 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 Soy el que te quita como la maja de su pueblo Te asustándote de su radio sin risa Y te abre la puerta de tu corazón Te traigo la herramienta para hacer esta ocasión Confírate porque soy tu profesional Y no te lo sacudan, déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar